Eso me haces tú Pensando volamos contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así Al principio fuimos amigos Contigo yo pude hablar De mis problemas con ella Y me pudiste consolar Y tú hasta me ayudaste Me llegaste a aconsejar Me dijiste de sus gustos Y la pude conquistar Me empiezas a olvidarla Empezar una relación Eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así Me empiezas a olvidarla Empezar una relación Eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así Lo malo es que fuiste tú quien nos presentó Sabiendo que eras tú Lo triste es que yo la quiero pero La que deseo eres tú ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Decirle que se vaya ¿Qué hacer? Sé fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla Tú Me empiezas a olvidarla Empezar una relación Tú Eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así Me empiezas a olvidarla Empezar una relación Tú Eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así A este punto estamos afuera de control No quiero lastimarla pero Lo nuestro terminó Y tú No comprendes esta triste situación De ti quiero alejarme Pero es muy fuerte la pasión Eso me haces tú Eso me haces tú Eso me haces tú ¿Qué hacer? Decirle que se vaya ¿Qué hacer? Ser fuerte y no verte más No me quiero ir No me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla Tú Me empiezas a olvidarla Empezar una relación Tú Eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así Me entiendes así Empezar una relación En un estado de confusión Pensar como el amor contigo puede ser Me entiendes así, me entiendes así Me entiendes así Empezar una relación Tu beso me hace tú, pensar como el amor contigo puede ser Me quieres así, me quieres así, me desea Me quieres así, me desea Me quieres así, me desea